Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este domingo un nuevo lanzamiento de la Crew Dragon. Cuatro astronautas se dirigen a la Estación Espacial Internacional. Allí van a estar seis meses realizando investigaciones y van a trabajar en más de 200 experimentos diferentes. Los astronautas de la NASA son Raja Chari, Tom Marshburn y Kyla Barron, junto con el astronauta de la Agencia Espacial Europea, Matthias Maurer. Conforman el cuarteto de astronautas que se van a unir a la expedición número 65, que ya está a bordo de la Estación Espacial. El horario es la madrugada del domingo, 2 horas 21 am, hora del este. Esto es 6.21, horario universal. Supongo que para los amigos europeos van a tener que madrugar un poquito, pero es un horario razonable, para mí no. Así que no lo vamos a estar transmitiendo en el vivo. Los astronautas se lanzan en la misión número 3 al laboratorio en órbita. El lanzamiento se va a realizar desde la icónica plataforma de lanzamiento 39A, de donde han salido los célebres Saturno 5 y también los trabajadores espaciales mucho después. Como les dije, la tripulación pretende trabajar en cientos de experimentos, incluida una nueva investigación médica. Esos experimentos ayudarán a los científicos aquí en la Tierra a combatir enfermedades y ayudarán a las agencias espaciales de todo el mundo a comprender mejor cómo el espacio afecta al cuerpo humano para que puedan preparar mejor a los astronautas para futuros viajes espaciales de mayor duración a la Luna, Marte y más allá. Entre las investigaciones se va a trabajar en un experimento de crecimiento de cristales de proteínas del Instituto Nacional del Cáncer. Como parte de este experimento llamado crecimiento uniforme de cristales de proteína, se van a cultivar pequeños cristales de ARN, muy de moda ahora por las vacunas de ARN contra el COVID-19. Es ácido ribonucleico, pero claro, en microgravedad. Y luego se examinarán usando una poderosa fuente de luz para observar su forma tridimensional. Es muy importante ver cómo se agregan los materiales, cómo precipitan, qué estructuras forman en el ámbito de la microgravedad. Esto no es nuevo, se viene haciendo muchos años, pero lo destaco porque todavía hay gente que dice que para qué se va al espacio para mirar las estrellas. No es eso. Hay muchos trabajos, muchas actividades científicas que realmente se desarrollan en la estación espacial y que se han desarrollado en vehículos espaciales anteriores, como los transbordadores, justamente para estudiar las propiedades tan especiales que hay en un ambiente de ingravidez, donde se han estudiado estructuras cristalinas, tejidos, proliferación de virus, bacterias, las células, cómo se comportan. Hay muchas, muchas actividades que se realizan allí en bien de la ciencia. La electrónica también. Bueno, en este caso la tripulación también estudiará los impactos de una dieta mejorada de vuelos espaciales en la salud de los astronautas. Esto es como parte de un experimento de fisiología alimentaria. Los astronautas se lanzarán sobre un cohete Falcon 9, mientras vemos por supuesto imágenes de archivo de otros lanzamientos. Es, volvemos a recordarlo, el tercer lanzamiento de una tripulación operativa de SpaceX que siguió al exitoso vuelo de prueba de su vehículo Crew Dragon como parte de la misión Demo 2 que se hizo en mayo del año pasado. La compañía de vuelos espaciales es uno de los dos socios comerciales que la NASA ha contratado para enviar a sus astronautas desde y hacia la estación espacial como parte de su programa de tripulación comercial. Boeing es el otro. Boeing, como sabemos, aún tiene que lanzar astronautas en su cápsula de tripulación Starliner. Hace poco se había programado el lanzamiento de un segundo vuelo de prueba sin tripulación, digo en agosto, pero se suspendió indefinidamente mientras los equipos continúan tratando de reparar las válvulas atascadas en el sistema de propulsión del vehículo. Ya se sabe que el año próximo se va a intentar nuevamente. Algunos dicen en febrero. Vamos a ver. El programa de tripulación comercial de la NASA se creó no solo para devolver la capacidad de enviar astronautas a los Estados Unidos, sino también para permitir que se realicen más investigaciones en la estación espacial. Al tener un cuarto miembro de la tripulación estadounidense allí, la NASA dice que puede, en fin, aumentar significativamente la cantidad de ciencia que se lleva a cabo en el laboratorio en órbita. Uno de los beneficios que este nuevo programa de tripulación comercial proporciona, dice David Brady, que es un científico asociado del programa de la NASA para el programa de la Estación Espacial Internacional, es poder lanzar ciencia junto con la tripulación. Y así aumentar nuestra capacidad, dijo Brady, para cumplir con todas nuestras necesidades de nuestros investigadores, lo que contribuye a una mejor ciencia. Los vehículos comerciales de la tripulación tienen otro beneficio adicional, un tiempo de retorno más rápido para los experimentos, ya que los vehículos Dragon vuelven luego y amerizan. Así que es perfecto para enviar muestras rápidamente a los laboratorios terrestres. Y esa capacidad se debe a algunas mejoras que recibió el Crew Dragon y su contraparte con cargamento. Cada cápsula reutilizable es capaz de volar hasta cinco veces y en lugar de recuperarse frente a la costa de California y luego transportarse en camión a través del país, cada Dragon se saca del agua y luego se transfiere a una instalación en Cabo Cañaveral, donde está preparado básicamente para volar de nuevo. Bueno, mientras que la ciencia se envía a los investigadores a las pocas horas de regresar del espacio en comparación con otras naves y misiones que podrían llevar varios días. Así que bueno, el crecimiento de cristales de proteínas, la fisiología alimentaria, es uno de los experimentos que se va a hacer. También hay un sensor de guía de video para teléfono inteligente, que es otro de los experimentos. Es demostrar que es posible tener un sensor de software capaz de usarse en múltiples plataformas que pueda calcular la posición y la actitud de las balizas iluminadas. Ese es un medio muy valioso para proporcionar orientación e información de navegación cuando se realizan maniobras de proximidad con una pequeña nave espacial o drones o robots móviles. Hay otro programa también que espera mitigar el riesgo para la salud humana asociado con los vuelos espaciales, recopilando datos. Los riesgos asociados con los vuelos espaciales podrían ser causados por ausencia de gravedad, radiación, aislamiento, confinamiento, así como por diferentes diseños de naves espaciales. Así que la NASA ha estado recolectando muestras biológicas, datos médicos y más de sus astronautas durante años para comprender mejor cómo afecta la microgravedad al cuerpo humano. Pero lo que es diferente con este proyecto es que abarca múltiples disciplinas que van a realizar con estos cuatro astronautas. Es un proyecto transversal. Van a recopilar información tanto de músculos como huesos del sistema inmunológico, sino también de la fisiología, biología humana y la psicología también. Los astronautas que participen en la investigación llevarán relojes inteligentes que usarán todo el día, incluso cuando duerman. Harán esto durante dos semanas, cada dos meses durante su vuelo espacial y eso va a ayudar a los investigadores sobre el terreno a medir cosas como cuánto duermen. También dicen ellos que tienen una computadora portátil en la estación espacial en la que pueden probar más de 10 pruebas neurocognitivas diferentes para medir su tiempo de reacción, la concentración de atención, memoria de trabajo, orientación espacial. También se van a recolectar muestras de sangre y saliva para observar el estado y la función, la química de la sangre, la orina en diferentes periodos durante el vuelo. Así que, como ven, muy completito el programa y son solo algunos porque, como les dije, hay 200 experimentos que esperan esta nueva tripulación. Esperemos que realmente salga todo bien. No vamos a estar transmitiendo yo en lo personal por el horario. Si tengo que recomendarles un canal, el de mi amigo Daniel Regueira, Drone UY, que seguramente, porque es un fanático, no se pierde ningún lanzamiento, así salga una canita voladora, él seguramente va a estar allí. Le mando un gran abrazo, Daniel. Mucha suerte con esa transmisión. Nos estamos viendo mañana en un nuevo reporte. Gracias. 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 Gracias.